La Guastavino Company marcó toda una época constructiva en los Estados Unidos. Más de mil edificios cuentan con las bóvedas y magníficas cúpulas de la compañía de Guastavino. Tenemos el placer de proponerles descubrir una importante figura de nuestra arquitectura, poco o nada conocida. Hablamos de Rafael Guastavino Moreno, sin duda el primer arquitecto español que traspasó fronteras y obtuvo un reconocimiento internacional, especialmente en Estados Unidos, país donde vivió y trabajó. Lo que intenta es vender una arquitectura sólida y no la arquitectura de madera o la arquitectura más leve que se estaba haciendo en Estados Unidos. El documental El arquitecto de Nueva York narra una fascinante historia que tuvo lugar en pleno siglo XIX. Rafael Guastavino, emprendedor valenciano, personaje de rasgos literarios, emigró a Nueva York dejando atrás algunas turbulencias típicas de un hombre inquieto, poco previsor y con tendencias aventureras. Guastavino considera que no tiene suficientes ahorros para emprender esta nueva aventura y realiza una pequeña estafa con pagarés. Se fuga a Nueva York con ese dinero. Su hijo pequeño Rafael, su amante Paulina Roch y las dos hijas de esta. Sin hablar inglés, consiguió hacer su primera construcción en Boston y más tarde de manera regular en Nueva York. Introdujo un elemento nuevo como es la bóveda tabicada ignífuga, típica de la arquitectura mediterránea hasta el punto que un gran número de construcciones emblemáticas de Manhattan las llevan como el célebre puente de Queensborough, la Grand Central Station, el Carnegie Hall o la Catedral de St. John de Divine. En un artículo del Herald Tribune titula algo así como Ingeniero desafía las leyes de los ingenieros y llama al desastre en St. John de Divine y siendo una estructura temporal, ciento y pico años después aún está ahí. Fue el New York Times quien acabó llamándole el arquitecto de Nueva York de manera póstuma. Para quienes adoramos la ciudad de los rascacielos, resultará sorprendente comprobar cómo su sello está presente en lugares por donde millones de turistas y neoyorquinos pasean a diario. Charles Mingus, por ejemplo, el famoso músico de jazz, le encantaba tocar en este rincón. Incluso le pidió matrimonio a su mujer bajo estas bóvedas y es algo que hacen muchos New Yorkers. Con ustedes la peripecia de Rafael Guastavino, un valenciano que viviría plenamente el sueño americano. Esta es la historia de un hombre que tocó el cielo de la arquitectura. Un arquitecto español que con 40 años decidió emprender una aventura que lo llevó a Nueva York. No hablaba inglés, no tenía contactos, pero tenía un sistema que cambiaría la forma de construir en los Estados Unidos. Este emigrante conoció la ruina y los insabores del desprecio de sus ideas revolucionarias, pero insistió. Patentó sus invenciones y se convirtió en el arquitecto que venció el fuego. Ayudó a construir miles de edificios y su sistema salvó innumerables vidas. Pero su nombre cayó en el olvido. Hace unos años descubrimos la historia de Rafael Guastavino. Esta película trata de rescatar del anonimato a este desconocido arquitecto, a este español universal. Salud, mía, mía, mía. Es uno de los más, probablemente, el arquitecto y constructor más importante que jamás hayamos tenido. No hay otro arquitecto en la historia de los Estados Unidos que tenga mil edificios alrededor del mundo. No hay figuras comparables a él en toda la historia. O sea, es una persona que sienta las bases de lo que va a ser el modernismo en Cataluña, sobre todo, y sienta las bases de todo lo que va a ser la identidad americana traducida en arquitectura pública en el siglo XX. Los guastabinos están entre los más grandes constructores de la historia universal. Estamos aprendiendo cosas de guastabino hoy, mirando al pasado, que pueden ayudarnos a construir mejores edificios en el futuro. Guastabino continúa siendo una fuente de inspiración para nosotros. Este es el recibidor del que fuera una vez un gran hotel. El hotel River VanCourt. Este se completó en 1901. Y carruajes tirados por caballos traían a los huéspedes a través de este lugar para visitar Cambridge. Hoy este edificio es la más reciente residencia de la Universidad Mead. Es el recibidor de la residencia de estudiantes. Y el espacio más célebre de este edificio es su entrada, porque está abovedada por la compañía Guastabino. La compañía Guastabino creó algunos de los espacios más grandiosos de la arquitectura americana entre aproximadamente 1890 y 1960. Este equipo, formado por padre e hijo, quienes emigraron desde España, fueron capaces de desarrollar y extender un antiguo sistema de construir techos estructurados por azulejos e incrementar sus usos aquí, en los Estados Unidos. El techo que estamos mirando aquí tan solo es de unos 5 centímetros de grosor, por lo que es una increíble fina estructura y aporta a la arquitectura un toque de grandiosidad y a la vez también aporta una protección contra incendios. Desde los grandes incendios de Chicago en 1871 y de Boston en 1872, los Estados Unidos estaban sometidos a una auténtica psicosis con el fuego. Mucha gente murió y cientos de edificios desaparecieron bajo las llamas. Nadie esperaba que un hombre bajito, un tanto estrafalario, venido del otro lado del océano, tuviera la solución. Rafael Guastabino tenía una patente que cambiaría la manera de construir en los Estados Unidos. Se trataba de la patente de la bóveda tabicada, una bóveda llegada de una antigua tradición mediterránea mejorada por el arquitecto español, barata, rápida de construir y lo más importante, ignífuga. La bóveda tabicada no acababa de convencer a los inversores, así que Rafael Guastabino tomó medidas radicales. Construyó unas bóvedas en Nueva York, a continuación llamó a la prensa y, siguiendo una tradición muy valenciana, prendió fuego a su obra. El anonimato dio paso a la curiosidad de los norteamericanos. El fuego podía ser vencido. La gran oportunidad de Guastabino no tardaría en llegar y lo haría en Boston. La biblioteca pública de Boston es probablemente el mejor edificio de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Es un excelente espacio público. Los arquitectos se propusieron hacer de este un palacio para el pueblo. Y este palacio fue realmente posible gracias a Guastabino, quien creó los espacios abovedados, los cuales dotaban de majestuosidad al edificio. La primera vez que entré en la biblioteca pública de Boston fue hace 13 años y todavía recuerdo ese día, el primer momento que llegué a este edificio. la impresión de tan grandioso espacio. El vestíbulo principal de la biblioteca pública de Boston está diseñado para ser una gran entrada, para hacer que el ciudadano de a pie piense que ha entrado en un palacio. Lo cierto es que no tenemos ni idea de cómo Guastabino consiguió meterse en la obra para construir la biblioteca pública de Boston. Él no hablaba inglés, no tenía contactos, no conocía a nadie. El edificio estaba ya en construcción y de repente aparece en el lugar diciendo Estas vigas de hierro son inútiles, construyamos mis bóvedas de ladrillo. ¿Cómo sucedió verdaderamente? No lo sabemos. Evidentemente, él era un magnífico comerciante. Un contrato inicial de unos 90.000 dólares de la época fue suficiente dinero para impulsar su compañía. Hasta ese momento, él estaba sufriendo dificultades. Después de ese instante, realmente lo consiguió. Creo que una de las mejores descripciones que tenemos escritas sobre Guastabino es la de Malcolm Blodgett en su autobiografía. Y él dice que Guastabino era un hombre con un talento increíble, entusiasta, enérgico, brillante, sin igual entre los muchos que él había conocido. Pero también contó que era muy descuidado en asuntos financieros, en asuntos personales. Por lo que yo pienso que sería algo como... Yo creo que él era un genio excéntrico. Realmente él lo era. Hecho que hacía difícil trabajar con él de vez en cuando y necesitaba gente talentosa a su alrededor para ayudarle a materializar sus visiones. La Biblioteca Pública de Boston es el edificio que levantó a su compañía. Hasta ese momento solo proyectaban pequeños proyectos. Después de la Biblioteca Pública de Boston, proyectaban importantes encargos para los arquitectos más importantes del momento en los Estados Unidos. Y esta es la historia de Guastavino. Llegó a un país nuevo con un sueño y un gran talento. Y ese talento aquí fue transformado a una escala la cual él jamás hubiera conseguido en España. Guastavino es uno de los más grandes constructores y arquitectos de Estados Unidos. sin embargo su historia comienza en una pequeña ciudad a miles de kilómetros de allí. Eran tiempos muy agitados para Valencia. Se estaba gestando su gran expansión. Por fin sus habitantes pueden disfrutar de la iluminación de gas. Comienza el empedrado de las calles y se instala la red de agua potable. Mientras un evanista llamado Rafael se alegra ante el nacimiento del quinto de sus hijos al que también llamará Rafael Rafael Guastavino. Por las calles del corazón de la ciudad comienza a corretear un niño inquieto que pronto queda fascinado por sus imponentes vecinas. La catedral de Valencia y la majestuosa lonja de los mercaderes. Rafael Guastavino se debate entre dedicar su vida a la música o a su admirada arquitectura. Rafael Guastavino nació el 1 de marzo de 1842 en la calle Puñalería. Es una calle hoy desaparecida que forma parte de lo que era actualmente la Plaza de la Reina. Es la última manzana que estaba pegada a la catedral. Estaría aproximadamente donde está ubicado actualmente una maqueta de bronce de la catedral. Era el quinto hijo de una familia de 14 hermanos. Tuvimos un reto de decir hay un señor que se llama Rafael Guastavino nació en Valencia y no se sabía nada más. Nada. Absolutamente. Entonces fue empezando a tirarle la cuerda empezando por encontrar la partida bautismal una partida generosa en datos. sabemos que Rafael Guastavino de niño tocaba el violín hay que considerar que su familia tenía una tradición familiar digamos una tradición musical importante su abuelo era constructor de pianos y también pertenecía o vivía en una ciudad donde también la tradición musical es importante. Acaba su escolarización llamaríamos ahora en el año 57 o sea tenía 15 años y a partir de esos 15 años está dos años trabajando de ayudante en un estudio de arquitectura no sabemos en cuál sería fascinante saberlo yo creo que se engancha con la arquitectura sigue fascinándole y entonces la única manera de progresar allí era ir a Madrid o ir a Barcelona a estudiar entonces en Barcelona tenía mucha familia entonces emigra a Barcelona para estudiar en la escuela de maestros de obra que era la escuela que existía en aquel momento no existía la escuela de arquitectura era un poco el equivalente Guastavino tiene un momento clave llega a Barcelona en la década de 1860 es un momento fundamental para la ciudad el momento de la gran expansión es el minuto de oro para la arquitectura es básicamente una cuestión de salida es decir la escuela de maestro de obra de prestigio estaba en Barcelona tenía un familiar un familiar con medios Ramón Guastavino su tío que tiene una sastrería y de hecho cuando él llega una de las primeras cosas que hace por lo que hemos deducido de los documentos es dejar embarazada a la chica adoptada por su tío con la que se casará y vivirán un drama hasta que se separan Guastavino a través de esa red de contactos consigue una serie de encargos que no se entienden cuando aún no tiene el título ¿cómo le pueden encargar y hacer que despidan al arquitecto titular de la fábrica Batlló si no es por la red de contactos de su tío? No es por la red de contactos de su tío es un teatro pequeño hecho por una sociedad privada en un pueblo de Barcelona es una joya figuras de primera cuando empiezan dicen es un honor para mí intervenir en este teatro del que había escuchado hablar y es una auténtica bombonera con escasos medios y con una serie de soluciones muy ingeniosas de bóvedas que se apoyan unas sobre otras construye una belleza con soluciones originalísimas que no se pueden calificar como arquitectura de fábrica creo que es importante como dice Oriol Boigas Guastavino es el primero y más internacional de nuestros mi trabajo es el de bibliotecario en el parque trabajo aquí en el monumento de la estatua de la libertad en Ellis Island asisto al equipo del parque investigadores privados que realizan estudios aquí en Nostral la impresión que da es que debió de ser un personaje singular de la Barcelona de aquella época insisto era una Barcelona pequeña básicamente lo que hace es coger la bóveda tradicional e incorporar el ladrillo que conoce bien de Valencia con el cemento eso le permite una primera capa de yeso que aguanta que está sobre el cemento y abarata mucho los costes y si además tienes una cierta creatividad en el diseño queda fabuloso es una gran innovación de la época que después otros arquitectos llevarán más allá como Gaudí pero las primeras las primeras fórmulas son suyas las primeras fórmulas Rafael Guastavino Rafael Guastavino es un arquitecto de éxito sin embargo unos años críticos están por llegar a la vida del valenciano su tío Ramón fallece en 1871 su tía suegra en el 74 sus padres en el 75 y a lo largo de esa misma década también morirán sus hermanos Manuel y Pascuala como colofón a esta década negra llega el año 1881 en el que su mujer harta de tanta infidelidad se separa definitivamente de él y se marcha con sus tres hijos mayores a Argentina llevándose consigo la herencia recibida de su padre Guastavino se queda a cargo del menor de sus hijos un pequeño de nueve años las dudas sobre el futuro sacuden la mente de Guastavino su imagen personal ha quedado seriamente dañada y su situación económica se ha visto muy mermada tiene 40 años y siente que debe inventarse una nueva vida así que decide abandonar Barcelona su destino Estados Unidos Guastavino considera que no tiene suficientes ahorros para emprender esta nueva aventura y realiza una pequeña estafa con pagarés se fuga a Nueva York con ese dinero su hijo pequeño Rafael su amante Paulina Roch y las dos hijas de esta Guastavino sale de Marsella y comienza un viaje sin posibilidad de retorno en los años 50 o 60 cuando mis tíos mi madre o incluso también mi abuelo contaban a sus amistades que tenían un tío en Nueva York que era muy famoso profesionalmente que era un gran arquitecto y que además había incluso llegado a ser millonario porque había creado una constructora muy importante pues las personas les miraban con cierto escepticismo y no se lo creían pensaban que eran fantasías de la familia nadie en la España de aquella época podía imaginarse que un valenciano había salido de aquí para triunfar en América mi padre y aquí está Rafael Guastavino Moreno él se marchó a Estados Unidos en 1881 con su hijo Rafael y ya no volvió más a España sí se lió con la niñera de su hijo que le acompañó a Estados Unidos y a la mujer bueno ha sido así ahora hay un resurgir hay mucho más interés ahora del que solía haber sí creo que es como un renacer es un renacer sí hoy enganado unas costumbres muy mediterráneas y de repente decides dejarlo todo dividir la familia en dos y empezar una nueva vida era un riesgo él apostó y tuvo la suerte de ganar su hijo Rafael sí que vino en el año 1912 fue la primera vez que vino aquí sí porque el abuelo lo comentaba sí pero el abuelo tenía 14 años y muy pocos recuerdos de aquella visita aquí tienes las fotos de aquella visita vamos a ver cuáles son esos sí esos sí que vinieron los que vinieron pero estos son los hijos de Rafael Guastavino Espósito o sea los nietos del arquitecto nosotros estamos vamos a ver nosotros estamos aquí esta es mi madre aquí estoy yo mis hijas ya no están algún día tendré que sentarme con tranquilidad y completar la última rama del árbol hasta vino tenía que conocer perfectamente la lonja vivía a cinco minutos de aquí pasaba por aquí en la época que él vivió en Valencia estaba en restauración es imposible que una persona como Guastavino que ya tenía interés en su oficio no se quedara mirando las obras y que además es posible que incluso subiera a las bóvedas subiera por parte del edificio para ver cómo se estaba haciendo lo que intenta es vender una arquitectura sólida y no la arquitectura de madera o la arquitectura más leve que se estaba haciendo en Estados Unidos Guastavino evidentemente es un emprendedor en ese sentido es absolutamente americano pero esa capacidad que tiene de llegar y triunfar seguramente también es por lo que lleva porque es una cosa que lleva que a los americanos les puede interesar mucho y lo que está llevando en realidad es toda la historia de la arquitectura de la humanidad de los últimos seis mil años la construcción de bóvedas y la construcción del ladrillo una cosa elemental pero muy importante que entretenam y la construcción de la tramites Esta era la entrada principal de inmigrantes llegados de todo el mundo durante la mayor parte de 1900. América ha sido reconocida como un crisol de culturas. Es una amalgama de toda esa diversidad de gentes y culturas de todas partes del mundo. Y muchos de ellos entraron a través de este portal. Esta era la primera tierra que pisaban después de abandonar los países desde los que partieron. Estamos en una isla en la bahía de Nueva York. El sitio, supongo, fue elegido porque está aislado y puedes controlar la población mucho mejor de lo que sería posible en tierras abiertas. Yo creo que Guastavino vivió el sueño americano. Él encarna el sueño americano. Llegó con una significativa cantidad de dinero. Lo perdió y después de algunos años consiguió reconducir su vida, carrera y negocio. Y verdaderamente lo consiguió. Hay aproximadamente mil proyectos en los Estados Unidos, Canadá, Cuba y por todo el mundo. Así que los primeros éxitos, las dificultades, los intentos fallidos y después rejuvenecer. Creo que completamente personifica el sueño americano. Entiende que pisar los Estados Unidos a través de ese portal y ver esto, ese cuarto en particular por el que entras debía ser un momento muy inspirador para todos los inmigrantes que llegaron por aquí. Es particularmente interesante que Rafael Guastavino, un inmigrante, fuera capaz de construir las bóvedas de este edificio, donde tantas otras gentes venideras llegaron de todas partes del mundo. El edificio fue abandonado y llegó a ser verdaderamente una ruina durante un periodo de 25 años o más, por lo que el tejado desapareció completamente. La bóveda de carga está cubierta por un tejado de protección. Ese tejado goteó durante años. El agua corrió a través del edificio, a través de las bóvedas y cuando hicieron la restauración construyeron un andamio desde el suelo, en la sala de registros. Estudiaron cada uno de los azulejos, de los miles y miles de azulejos, y al final, a pesar de todos los daños producidos por el agua, las heladas, descongelaciones y el daño causado por los múltiples inviernos, solo cambiaron un puñado de azulejos, 8 o 10, algo así, menos de 20. Lo que es un testimonio real de la durabilidad de la mano de obra. Y también la naturaleza sólida de la técnica constructiva misma. Es un clima muy duro. Se humedecía y enfriaba, ciclos de heladas y descongelaciones, y perduró. Realmente extraordinario. He estado trabajando durante 30 años para el National Park Services. Mi trabajo es el de bibliotecario en el parque. Trabajo aquí en el monumento de la Estatua de la Libertad, en Ellis Island. Asisto al equipo del parque e investigadores privados que realizan estudios aquí, en nuestra biblioteca del parque, sobre la Estatua de la Libertad, Ellis Island, inmigración en los Estados Unidos e historia en general. El proceso de inmigración funcionaba aquí de la siguiente manera. Los pasajeros de tercera clase eran traídos a Ellis Island. Llegaban en barcazas o cualquier tipo de barco fletado por el gobierno. Y desembarcaban. Cuando llego a trabajar y paseo a través del gran salón, siempre admiro la belleza de los azulejos en el arco de Guastavino. Todos sus aproximadamente 14.000 azulejos. Y para mí, esta es verdaderamente la entrada a América. Cada vez que miro el arco de Guastavino, es tan increíble que para mí es auténticamente el portal hacia América. El primer invierno en Nueva York es muy duro. Las costumbres son tan diferentes que el amante de Rafael y sus dos hijas no lo pueden soportar y se retiran pronto de esta aventura, regresando a Barcelona. Guastavino ahora se encuentra absolutamente solo en una ciudad desconocida, con un niño de nueve años y sin hablar una sola palabra de inglés. Por suerte, Guastavino era un gran dibujante y fue gracias al dibujo que encontró su primer trabajo en la revista Decorature and Furniture. Parecía que la suerte volvía a estar de su lado. Mientras dibuja para la revista, Rafael Guastavino se presenta a un concurso para la construcción del Progress Club y lo gana. Su edificio causa gran admiración entre los neoyorquinos. Con el dinero del premio, compra unos solares en Manhattan, donde decide construir unos edificios de viviendas. Su andadura como arquitecto acaba de comenzar. Sin embargo, llega la crisis de 1884 y se arruina completamente. Abandona su casa, empeña su violín y se refugia con su hijo en la pequeña oficina que había alquilado para sus trabajos. La historia de la arquitectura le ha mantenido en la sombra, porque la verdad es que cuando conoces la obra de Guastavino es inconcebible y hasta 1972 no aparece en un libro. Y al igual que el fuego, la ruina le acechará constantemente. La ruina de Guastavino Bienvenidos a la estación Grand Central Terminal. Ahora mismo os encontráis en la estación de tren más grande del mundo. Cada año alrededor de 21 millones de personas vienen a Grand Central Terminal. Tenemos más visitantes que Disneyland. Me gustaría hablarles un poco sobre Grand Central Terminal y sobre el famoso arquitecto Rafael Guastavino. Lo que realmente salvó esta terminal fue la destrucción de la estación Pensilvania, cuando la estación fue demolida, la gente se enfureció y se plantearon, no podemos dejar demoler también Grand Central Terminal. Las estaciones Grand Central y Penn Station, dos auténticas joyas de la arquitectura, eran las vértebras indiscutibles de la isla de Manhattan. En 1963, en un periodo muy traumático, arquitectónicamente comparable con la pérdida de las Torres Gemelas, se demuele Penn Station y está a punto de demolerse Grand Central. Surge entonces un movimiento ciudadano, hasta ese momento inexistente, en defensa del patrimonio, que consigue salvar Grand Central, gracias también a la memorable intervención de Jackie Kennedy en el Tribunal Supremo. Desde entonces, Grand Central se ha convertido en un espacio sagrado para los neoyorquinos y sus conquistas sociales. La Gran Estación Central es hoy una pieza clave para entender la identidad de la isla de Manhattan. El Oyster Bar, en su primer uso, era una sala de espera para que la gente se sentara, un lugar silencioso, un lugar donde sentarse y esperar al tren. Pero no tardaron en transformarlo en un restaurante. Cuando hablas a la gente sobre la técnica constructiva y la fascinante historia de Guastavino, su vida y la de su hijo, los altibajos de la compañía y demás detalles, si no conocen el sistema de los azulejos del que estás hablando, cuando les mencionas la estación Grand Central Terminal, a mucha gente le viene a la cabeza. Es la más reconocida, creo yo, y ciertamente la más íntima. Es lugar donde puedes tener el contacto más próximo, porque está muy cerca de ti en cuanto entras al restaurante. En España no se es consciente de lo que fue el fenómeno Guastavino, de lo que significó para Estados Unidos. Y en Estados Unidos cada vez más se es más consciente de qué significó Guastavino para la trayectoria de la arquitectura en Estados Unidos. Hasta que no llegas aquí te das cuenta del volumen y de la calidad técnica y arquitectónica de sus obras, es muy difícil saber lo importante que fue. Ya dado que en España no se le da la importancia que merece. Hola, buenos días. Hola, bienvenidos al Oyster Bar. Gracias. ¿Van a pedir ostras? Tomaremos media docena de capa mainsalts. ¿Para compartir? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Me encanta este lugar. No dejaré sorprenderme, es un lugar tan maravilloso. ¿Sabes? Otra cosa que suelo comentar cuando estoy recordando, hablando sobre la aventura de Guastavino, es su impacto en la arquitectura de Estados Unidos y en los edificios públicos en todo el país. Verdaderamente se le menosprecia. Bueno, ha sido así. Ahora hay un resurgir. Hay mucho más interés ahora del que solía haber. Sí, creo que es como un renacer. Es un renacer. Sí, hoy en día la gente está interesada en la arquitectura de Guastavino. Hicieron un trabajo espectacular en la restauración. Y es un palacio para la gente. Un acogedor palacio para el pueblo. Sí, eso es. La Galería de los Susurros se encuentra justo a la salida del Oyster Bar. Es como estructuralmente es una continuación de las bóvedas del Oyster Bar. Y en ella se puede experimentar un fenómeno acústico muy interesante. Y si dos personas se colocan en las esquinas diametralmente opuestas y hablan mirando hacia la pared bajito, se pueden escuchar a la perfección. Esto se debe a la geometría de la bóveda y a que los ladrillos de Guastavino que utilizaban antes de 1913 tenían un coeficiente de absorción muy, muy bajo. Se ha convertido en un espacio muy famoso entre los New Yorkers. Charles Mingus, por ejemplo, el famoso músico de jazz, le encantaba tocar en este rincón. Incluso le pidió matrimonio a su mujer bajo estas bóvedas. Y es algo que hacen muchos New Yorkers. El sistema reticulado de la isla de Manhattan es muy efectivo, pero muy rígido al mismo tiempo. La retícula está formada por manzanas y casi todo el espacio es privado. En Estados Unidos devolver al dominio público algo privado es muy complicado. Por eso los arquitectos se ven en la obligación de incluir los espacios colectivos en el diseño de sus edificios. Eso es algo que Guastavino supo desarrollar muy bien. Y el puente de Queensborough es un claro ejemplo de ello. Introduce un espacio colectivo de enorme belleza dentro de la arquitectura de un puente que ha sido inmortalizado por cientos de artistas, aunque quizás sea Woody Allen y su película Manhattan, quien mejor ha sabido captar la esencia de este puente convertido en icono de la ciudad. ¿Es tan bello? Sí, realmente lo es. Es una preciosidad cuando las luces empiezan a encenderse. Justo. Me encanta. Dios mío, esta es una gran ciudad. No me importa lo que la gente diga. Verdaderamente es una pasada, ¿verdad? Sí. El puente de Queensborough se inauguró en 1909 y hasta 1917 fue el puente en volatizo más largo del mundo. Fue un auténtico hito de la ingeniería. En su llegada a Manhattan, la parte inferior del puente está recubierta por las magníficas bóvedas de Rafael Guastavino. Este espacio recuerda a la lonja porque es un espacio con columnas cubierto con bóvedas desvaídas. Y las columnas, una vez más, parece que surgen del suelo como árboles y que se unen en el cielo a través de las bóvedas. Es una arquitectura hecha para deleitar a quien la mira. No solamente el hecho de ser arquitectura y de proteger y de cubrir un puente, sino lo que pretende es deleitar. Y eso es algo que está patente en todas sus obras. Este es un buen ejemplo de ello. La Guastavino Fireproof Construction Company trabajó en edificios de todo tipo, colegios, universidades, hospitales, bares, hoteles, bancos, puentes, túneles y una larga vista. La Guastavino Company marcó toda una época constructiva en los Estados Unidos. Antes de la irrupción de los gigantescos edificios rectilíneos, un cielo de curvas, azulejos y detalles artesanales coronaban los más emblemáticos edificios del momento. Más de mil edificios cuentan con las bóvedas y magníficas cúpulas de la compañía de Guastavino. Es muy habitual dar la vuelta a la esquina y encontrarte con una bóveda de Guastavino. Un claro ejemplo es el Wolfgang Stig House, cuyas bóvedas se pueden observar desde Park Avenue. Buenas, Jeff. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Todo correcto. Bienvenida de nuevo. ¿Cuándo es un buen momento para revisar las bóvedas? Déjame que lo consulte. Lo mejor sería el próximo domingo. ¿Te viene bien? De acuerdo. Aquí estaré entonces. Perfecto. ¿Te importa si echo un vistazo a las bóvedas? Por favor. Gracias. Son unas bóvedas impresionantes por el colorido que tienen. Formaban parte del Hotel Vandelby, que desgraciadamente se demolió casi en su totalidad en los años 60. Y las únicas bóvedas que se salvaron de milagro fueron estas, que ahora ya son patrimonio protegido interior. Hay muy pocos patrimonios protegidos interiores en la ciudad de Nueva York. Yo creo que uno de los grandes lugares donde probablemente sea un olvidado, un gran olvidado, es en las propias escuelas, ¿no? Escuelas de arquitectura donde no se habla mucho de él, quizás muy poco, y solamente aquellas profesionales, aquellos compañeros que por cuestiones de investigación, por cuestiones de aproximación a un sistema constructivo, un sistema tradicional, un sistema mediterráneo y que él pone en valor, en alza en todo el mundo, pues sobre todo en la parte de Estados Unidos, pues realmente ahí es donde es un gran olvidado de la docencia y por lo tanto de los profesionales. Yo creo que tiene la sangre del valenciano del Mediterráneo, es decir, es innovador, creativo, artístico y entonces él sabe captar la esencia de esa tradicional arquitectura que ya viene de la época medieval y que la autoconstrucción propia de la zona mediterránea, pues la gente que disponía de pocos medios técnicos, se construía sus bóvedas y sus escaleras con el sistema de bóveda tabicada, que no es más que ladrillos juntos, pegados por la cara más estrecha, con muy pocos medios, colocándolos, ir pegándolos, por decirlo de alguna manera muy coloquial, son portantes inmediatamente, es decir, al día siguiente podía la gente subirse en la bóveda y bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! San Jaume de Villarreal es una iglesia de grandes dimensiones y está proyectada, trazada y construida por Juan José Nadal. Entonces, investigando lo que llegamos a saber, que este Juan José Nadal o José Nadal, como dicen las crónicas, era realmente su tatarabuelo. ¿Eso por qué es importante? Porque Guastavino probablemente conocía la historia de su tatarabuelo y seguramente desde pequeño pudo visitar esta iglesia. Una iglesia que tiene un espacio impresionante de abajo y todo eso construido con bóveda atabicada. Buenos días, Gabina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tienes la llave de la iglesia, como en tu casa. Muy bien. Vale, gracias. Adiós. La sobrecúpula o las bóvedas de la iglesia están construidas con unas bóvedas abajo, que son las que cubren la iglesia, los espacios de la iglesia, y luego a su vez otras bóvedas arriba, que son las que conforman luego la cubierta. Entonces, cuando estamos andando en la zona entre bóvedas, lo espectacular es que tienes bóvedas abajo, bóvedas arriba y que la cubierta no es una cubierta de madera. No está pensado para ir andando por allí. O sea, es una cubierta, ¿no? Lo que pasa es que es un espacio muy bonito. O sea, ojalá se pudiera visitar, ¿no? Sería fantástico que organizaran visitas guiadas en un espacio así, porque realmente es donde tocas la bóveda por arriba y por abajo y estás viviendo en un mundo movido entre bóvedas, ¿no? Cualquiera que vea una bóveda de ladrillo, una bóveda atabicada, piensa que eso no se puede aguantar, ¿eh? Porque son simplemente unos ladrillos con un poquito de yeso y parece casi magia. En realidad, una bóveda atabicada se aguanta por su forma. O sea, es que es como un papel, ¿no? Es un papel que aguanta por la forma que tiene. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Que es la santa María, madre de Dios, para todos los secretadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Digamos que el espacio entre bóvedas que tenemos en la iglesia de San Jaume, aquí en Villarreal, es un espacio entre las bóvedas que cubren la nave y las bóvedas de la cubierta. Lo mismo lo encontramos, aunque es simplemente una cuestión de concepto, no es idéntico, no es el mismo espacio, pero es algo que encontramos también en San Jaume y el Divino, en Nueva York, construido por Guastavino. San Jaume de Divine tiene una historia apasionante. En sus 120 años de antigüedad aún está incompleta. Por su diseño y su construcción han pasado diferentes firmas de arquitectos y de constructores. Y a pesar de estar incompleta es una de las mayores del mundo. Todas las bóvedas que vemos son de Guastavino. Y la nave central, que es una de las más grandes del mundo, tiene 183 metros de longitud y se termina en noviembre de 1941. Una semana después de terminarse, los japoneses invaden Pearl Harbor y se corta fulminantemente la financiación de la construcción de la catedral, que ya no volverá a reanudarse nunca. La cúpula se construye en tan solo tres meses. Guastavino a la presupuesta por 10.300 dólares, que aún en la época es una cantidad ridícula. Y lo hace porque para él era un reto. De hecho, cuando está construyendo la cúpula, en un artículo del Herald Tribune, titula algo así como Ingeniero desafía las leyes de los ingenieros y llama al desastre en St. John de Divine. Y siendo una estructura temporal, ciento y pico años después, aún está ahí. La historia de la arquitectura le ha mantenido en la sombra. ¿Por qué? La verdad es que cuando conoces la obra de Guastavino es inconcebible. Y hasta 1972 no aparece en un libro de historia de la arquitectura. Cada vez que entro en un proyecto de Guastavino, siento admiración. Es lo primero que siento. Admiración por su trabajo y por el increíble nivel técnico al que llegaron. No ha habido una sola obra de Guastavino a la que haya entrado y me haya decepcionado. Son todas increíbles y además muy diferentes entre sí. Además, tanto Rafael Guastavino Moreno como Rafael Guastavino expósito cambiaron el rumbo de la arquitectura de Estados Unidos, pero lo hicieron siempre siguiendo las técnicas constructivas de su España natal y de su Valencia. Eso es lo que siento cuando entro a una obra de Guastavino. Siento familiaridad. La biblioteca Avery es parte del campus principal de la Universidad de Columbia. En la biblioteca tenemos aproximadamente dos millones de objetos, dibujos, fotografías y archivos de arquitectos americanos de los siglos XIX y XX. Buenos días. Traigo algunos objetos de la Guastavino Company. Fantástico. Fenomenal. ¿Quieres empezar con los dibujos primero? Sí. Podríamos poner aquí los dibujos y después organizamos el resto encima de la mesa. Y pon los documentos justo después de aquello y después pondremos las muestras al final. De acuerdo. ¿Querrías empezar con la Catedral de San Juan el Divino? Sí, hagamos eso. Estos son los planos de San Juan el Divino. San Juan el Divino tiene Guastavino por todas partes. Ambos, la nave, la cúpula final y la cripta abajo, están realmente cimentadas en la construcción Guastavino. Y hay bastantes planos que lo muestran. Este particular diagrama de tensiones de la cúpula principal muestra el uso de gráficos estáticos para determinar los puntos varios de presión de la cúpula misma. Tenemos mucha suerte de tener este material. El archivo fue salvado por el profesor George Collins, del Departamento de Historia del Arte. Él estaba sentado en la Capilla de Columbia durante una ceremonia conmemorativa y se percató de que la capilla estaba llena de abovedado catalán, que conocía de sus estudios sobre Gaudí. Después siguió el rastro de la compañía Guastavino en Wobur, Massachusetts, y descubrió que estaban cerrando la empresa y ya habían destruido la mayoría del archivo. Le dijeron que podía ir para recuperar todo lo que encontrara en los contenedores. Condujo su coche hasta allí y lo que tenemos es básicamente lo que encontró en los contenedores y lo poco que quedaba en la oficina. Hay poco más de 2.600 dibujos, muchos materiales de muestra y sus propias notas. Y eso es realmente todo lo que quedó de una compañía que construyó mil edificios en los Estados Unidos, por lo que es una rica fuente de información para los investigadores sobre Guastavino. Una de las cosas que hacían con propósitos promocionales para convencer a la gente sobre su trabajo era construir una pequeña bóveda y después la cargaban de ladrillos de hierro encima. Estos son 112.000 libras de ladrillos de hierro y ahí hay un señor, por lo que si alguien tenía interés en encargar bóvedas, sabían que podían sostener una gran carga de peso. Muy persuasivo. Sí. Y también hacían pruebas de fuego, porque uno de los aspectos de su compañía era que eran construcciones resistentes al fuego. Y ellos fueron a la zona este de Manhattan, donde en aquel tiempo no había absolutamente nada. Y aquí están la pequeña cúpula, la pequeña bóveda, encerradas y Guastavino mismo. Pero puedes ver el East River. No hay otros edificios allí. Y aquí puedes verlos realizando la prueba y documentando varios aspectos del test. Y luego, al final, aquí está la documentación por parte del departamento de edificios describiendo lo que hicieron. Y este es un documento muy importante sobre el rendimiento real. Estabamos buscando una casa, en algún lugar cerca del agua. y, de hecho, nuestra hija encontró la casa online y la querían demoler. Y construir una gran mansión. Eso estuvo a punto de suceder. Y mientras los años pasaron, la casa empezó a deteriorarse. Y no tenía calefacción ni agua corriente. Es como algo vivo, algo que respira. Y esto es un museo. Es el trabajo de la vida de una persona. Es historia del arte, la maestría de su profesión. Y está aquí. Y necesitaba cuidados. Y no los estaba recibiendo. Por lo que era la última cosa que quería hacer. Realmente lo es. Es la última cosa que quiero hacer. Pues es la primera que has hecho. Y la última que voy a hacer. Y él realmente es. Pensó en todo. Esta era... Él construyó esta casa cuando llegó a tener éxito. Su padre era un mujeriego y tenía muchas mujeres. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, que tenía diferentes mujeres en diferentes lugares. Eso es un chismorreo. No es un chismorreo. Son asuntos familiares. Palacios para el pueblo. Esta exposición en el museo de la ciudad de Nueva York, la cual fue una exposición muy grande y esta casa estaba en el museo. Nuestra casa se exhibía en la exposición. Fuimos y estábamos totalmente sorprendidos. La casa de Guastavino estaba allí. Sí, la casa de Guastavino. Por lo que sentimos el deber de conservar y cuidar esta increíble obra maestra. Guastavino no solo asumía riesgos en su vida profesional. En Massachusetts conoce a Miss Inma Schur, con quien establecerá una relación a la vez que en Nueva York, Francesca Ramírez, una joven de origen mexicano, 20 años menor que él, espera con entusiasmo las cada vez más frecuentes visitas de su amado arquitecto. Se instala con su joven amante, Francesca, con la que finalmente pasará el resto de sus días. En su casa de madera, a la que algunos vecinos llaman el Castillo Español, muchos amigos disfrutan de ricas paellas, bandas de música y un vino que el propio Guastavino elabora. Rafael había conseguido todos sus sueños. Sin embargo, nunca dejará de trabajar y construir hasta que la vida dijo basta. Rafael Guastavino murió en 1908 y el New York Times la reconoció como el arquitecto de Nueva York, un arquitecto de vida intensa que supo reinventarse a sí mismo y dar con un sistema constructivo que evitó que miles de edificios sucumbieran al fuego. Paradójicamente, tiempo después de su muerte, su propia casa de las montañas de Carolina del Norte quedó calcinada tras un terrible incendio. Afortunadamente, muchos de sus edificios han sobrevivido a las llamas, la especulación y el paso del tiempo. Gracias a ellos podemos conocer hoy la historia de este genial arquitecto. Rafael Guastavino ayudó a construir el nuevo mundo. Guastavino, a mi parecer, era un genio, un enigma, y nunca tuvo ni idea en aquella época del impacto que tendría en la arquitectura de los Estados Unidos. Y él toma las técnicas tradicionales del Mediterráneo, las transforma en algo realmente brillante con materiales modernos y lo proyecta a nivel internacional en los Estados Unidos. Es por ello que se le considera el primero de nuestros arquitectos más internacionales. He vivido en Manhattan durante casi 50 años, por lo que he estado en un montón de edificios que él hizo sin saber que eran suyos, por supuesto. Y todos ellos son obviamente impresionantes, lugares emblemáticos. Cuando uno se pasea por Estados Unidos y ve a ello un edificio y pone un edificio de bóveda Guastavino, o sea, sigue estando en los monumentos, el título sigue siendo el de bóveda Guastavino. Los Guastavino cambiaron el color y la forma de los cielos de la arquitectura de Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!